Hola nuevamente, soy Valkiris Méndez. Muchos saben que tengo esclerosis múltiple desde el 2003, pero en el 2010 me dio un nuevo brote y me dejó totalmente inválida. Hace tres semanas me dio un nuevo brote. Fue muy agresivo porque me le tumbó el lado derecho, que ya tenía el izquierdo, ya no lo movía. Y ahora mismo estoy necesitando unas inyecciones. Estoy pidiendo a todas las personas que puedan ayudarme, sea político, sea quien sea, no importa. Que me cuestan cada una 20.500 pesos y yo no tengo ese dinero y no sé dónde buscarlo. Que me levanten la mano hasta con un peso, que Dios se lo va a multiplicar. Porque en la condición que mi hija está, ella trabajaba aquí con una sola mano, pero ahora al tener la otra mano así no puede trabajar. Ella se ganaba lo que nos íbamos a comer aquí. Nosotros somos dos personas solas y los medicamentos son demasiado caros. El medicamento se llama solumedrol. Necesito seis. Y es con urgencia que lo necesito. Los dolores me están matando, los dolores son muy fuertes. Y tengo ya dos semanas que ni siquiera me puedo casi ni sentar. Las personas que quieran solidarizarse conmigo, se pueden comunicar conmigo a estos números. Pero sé que me van a ayudar porque hay muchas personas que tienen un buen corazón. Ella tejía manualidad aquí en las casas, hacía juegos de baño, juegos de mariposa para la nevera, hacía boinas, hacía también gorrito de tubi, pero era con una sola mano, pero ahora la única mano buena que estaba, el brote que le dio, se la tumbó. Yo espero en ese Señor Jesús que toque a su corazón, que cada peso que no dé Dios se lo va a multiplicar.